Gracias muchachos acá en el canal y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Continúan las muertes señores por el consumo de alcohol adulterado, si se le puede llamar así porque eso es veneno, eso es combustible preparado para que la gente lo pueda consumir. En lo que va de año 310, en lo que va desde el 2020 al 2021 316 muertes por el consumo de cleren o bebidas adulteradas. Nosotros nos preguntamos si teníamos o podíamos evitar llegar a estas consecuencias donde familiares están perdiendo la vida de sus padres, de sus hermanos. En una familia en el día de ayer murieron dos hermanos. Tan solo en 24 horas murieron cinco personas por el consumo de este alcohol. Lo triste y lamentable de esto no es que es un tema que se dio de un día para otro, de un mes para otro, en tres meses, cuatro meses. Señores, nosotros venimos desde el año 2020 en tiempos de plena pandemia donde en esos días donde estábamos todos encerrados, la tasa de mortalidad en esos momentos y ahora por el consumo del cleren o bebidas adulteradas es mucho más alta que el tema del COVID. Nosotros veíamos cómo se moría la gente uno tras otro, familias casi que se fueron enteras consumiendo este alcohol. Y tú te preguntas y le preguntas a las autoridades nuestras, ¿qué pasó con ese proceso de investigación que se supone que se debía de llevar? Vamos a limitarnos al 2020, cuando murieron decenas de dominicanos por el consumo del cleren o de este alcohol. O sea, ¿en qué paró el proceso de investigación para determinar quiénes son los que están detrás de este negocio ilícito? ¿Qué pasó que las autoridades dejaron de lado y permitieron que se siga vendiendo a diestras y siniestras el alcohol o el cleren? Estamos hablando que en el día de ayer supuestamente se decomisaron una cantidad importantísima de este alcohol, de laboratorios y de todo lo que tiene que ver con gente que trabaja en la logística de distribución, de creación del producto para llevarlos a los diferentes sectores de nuestro país. ¿Cuántos tienen que morir para ver las autoridades accionar? Esos laboratorios que se descubren o que se destapan en el momento en que empiezan a morir los ciudadanos por el consumo del alcohol, no se pueden hacer antes. O sea, ¿cuántos más tienen que morir para seguir encontrando laboratorios? Para el año 2020 no existían estas gentes produciendo y distribuyendo el bendito cleren? Señores, 316 muertos por tomar una bebida dañada, maligna, adulterada, ilícita. Y nuestras autoridades no tienen la capacidad de determinar dónde se encuentran. O sea, para fabricar estos productos es muy fácil de determinar porque los lugares donde se fabrica no es con un nivel de logística de alto nivel. Eso se hace en patios, se hace en un cazón, se hace en un local. O sea, no es algo que tú te vas a esconder tan fácilmente para la preparación del mismo. Las comunidades, las autoridades, nadie se da cuenta de lo que está pasando cuando se está fabricando, cuando se está distribuyendo, cuando llega a los colmados, cuando llega esa venta de ese producto a las manos de los ciudadanos. O sea, no es un proceso sencillo. Hay mucha gente involucrada para que el producto pueda llegar a la mano del que lo consume, de la gente que está muriendo por este producto. Aquí se actúa o las autoridades actúan cuando vemos ya que las cosas están en su punto límite. Es muy difícil y muy triste y penoso ver familiares desgarrados porque su gente que ha muerto por la culpa de consumir, por culpa de consumir este alcohol dañado, este veneno, porque es un veneno, no hay otra palabra, una tasa de mortalidad de un 80 casi por ciento. O sea, usted lo consume y usted está prácticamente muerto. Y nuestras autoridades tienen que esperar que caigan dos o tres, que mueran dos o tres para empezar y tuve la acción de la justicia, de incautar, de perseguir y de investigar todo lo que tiene que ver con este acto ilícito en nuestro país. La venta y el consumo de alcohol no se da ahora en el 2021, ni en el 2020. O sea, es mucho antes. Pero solamente con ver los datos que nosotros podíamos obtener de gente que veíamos cayendo, muriendo por este consumo y que no se hizo nada, aparentemente esto quedó parado ahí al momento en que se olvidó que se murió gente por consumir cleren. Ahora vuelve a morir gente en Semana Santa y siguen cayendo. En el día de ayer, repito, solo cinco murieron en un día. Dos hermanos de una familia, otro haitiano también y dos ciudadanos dominicanos más. Vemos a unas autoridades eficientes cuando está el escándalo y el destape de que empiezan a caer los muertos. Pero ¿y dónde están esos laboratorios que es tan difícil encontrarlos? ¿Dónde está la cadena de distribución que es tan difícil encontrarla? Señores, no es botellita de agua que se está vendiendo. Es un veneno que la gente está consumiendo. Y más allá de la ignorancia posible del que lo consume, del nivel de conciencia y responsabilidad del que consume el cleren, que sabe que es dañino y aún así lo toma, más allá de todo eso que somos nosotros de alguna forma responsables de cuidarnos, de saber que si algo no va a hacer daño no consumirlo, hay un papel y hay un rol que el Estado debe de cumplir, que es garantizar a los ciudadanos que cosas como esta no estén en el mercado a través de sus instituciones, como el Ministerio de Interior y Policía, como el Ministerio Público, como Salud Pública, todas las instituciones que tienen que ver con regular lo que se vende, lo que se consume en nuestro país, a nivel legal y a nivel de salud. ¿Cuántos más tienen que morir para erradicar, si se quiere, si se puede, o minimizar la venta o distribución de estos productos? El que realiza, el que produce, el que vende, el que distribuye, el que participa en todo este proceso de venta, de este veneno, es un asesino prácticamente. ¿Por qué es un asesino? Porque sabe que el que consume, el que toma esta bebida, puede morir. Puede morir con un alto porcentaje. Y si yo le vendo cleren, si yo me pongo en el barrio y armo un laboratorio o se lo compro a quienes lo producen y empiezo a vender en botellitas, cleren, veneno, alcohol adulterado, combustible, yo sé que yo estoy vendiendo algo que puedo matar gente. Yo sé que yo estoy vendiendo algo que gente puede morir. Yo sé que estoy haciendo algo ilegal, porque es ilegal. Usted está adulterando un proceso de un producto que lo vende como otro. Usted está falsificando la tal bebida Monday y todos los demás que se venden disfrazados de alcohol para el consumo humano. ¿Cuál es la condena que conlleva una persona que comete este tipo de acto? ¿Qué sanciones nosotros hemos visto? Me limito solamente al 2020, cuando veíamos cantidad de personas muriendo. ¿En qué paró todo el proceso judicial de estos ciudadanos? ¿Cuál es la condena, repito, que debe de caberle a una persona que está haciendo o que está teniendo un comportamiento donde sabe que el resultado de lo que hace es que va a matar a los ciudadanos que lo consuman? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que hay una institución del orden, de regulación, de que usted no va a ir a un supermercado, de que usted no va a ir a un drink, de que usted no va a ir a los, ¿cómo es que se llaman donde venden los alcohol? Donde venden las bebidas alcohólicas, los licorestores. Ah, licorestores. De que usted no va a ir a un licorestore, de que usted no va a ir a una discoteca, que lo que te están vendiendo es alcohol que pasa por la frontera. A mí me daban el dato, Geryan, de que aquí había un lugar de ventas de bebidas. ¿Aquí dónde? En San Francisco. Que los apartamentos lo pagaban con bebidas alcohólicas, adulteradas. No, espérate, espérate. No entendí. ¿Cómo así? ¿Tú entendiste? Así, mira. No, no, pero repite porque de verdad que no entendí. Mira, mira. Me daban la información de que en un lugar aquí en San Francisco de Macorís, despendios de bebidas, así era que se pagaba, con bebidas adulteradas. Aquí en San Francisco. Sí. Entonces, cuando tú tienes informaciones a voz populi, que se maneja como esto, cuando el director de salud pública a nivel regional nos dijo, aquí casi no hay un lugar que se venda bebidas reales, no falsificadas. Luis nos los dijo aquí. En la discoteca, que cuando tú vas. En la discoteca. Después que ya tú has pedido el par de botellas, entonces te vienen y la tercera y la cuarta te la ponen ahí adulterada. Ya a las una de la mañana o ocho de la noche, como es ahora, porque ya la discoteca ahora es de día. Sí. Tú ves a la gente en la discoteca y eso oscuro a las cuatro o cinco de la tarde, porque es hasta las nueve de la noche. Sí. Ya cuando dan las siete de la noche, que está todo el mundo borracho, lo dijo el director de salud, lo que te dan es bebida adulterada, falsificada. Y tú tienes los organismos reguladores del Estado dominicano que saben que esto está pasando y aparentemente no hacen nada porque no he visto el primer bar, no solo en San Francisco. En el país habrá algún caso aislado, pero nosotros tratamos de mantenernos informados para poder hablar con propiedad y hacer los comentarios que hacemos acá. ¿Qué bar o discoteca usted ha visto en un levantamiento de investigación, de seguimiento, que haya sido sancionado, cerrado, multado, por venderle a sus clientes bebidas falsificadas? Sí, teme algunos para que nos ayude con la información. Ay, Dios mío. Ese por lo menos no te mata, pero es ilegal totalmente porque tú estás pagando por un producto muy costoso que lo venden. Entonces hay que poner orden a veces, señores. No vamos a actuar, no vamos a actuar por el escándalo del momento. Vamos a actuar de manera real, vamos a actuar con seguimiento, vamos a actuar con sanciones, con sometimientos para de alguna forma ir disminuyendo los problemas. Donde hay régimen de consecuencias, las cosas se cumplen. Porque usted que esté vendiendo un alcohol adulterado, que usted sepa que le van a cerrar su discoteca, donde usted sepa que le van a meter 15, 20 o 30 años de cárcel por matar familias casi completas, como vimos en el año pasado, el otro se limita a hacerlo. O para usted volverlo a hacer, lo piensa si le dan una buena sanción o le cierran su negocio. Entonces tenemos que actuar de manera real, no por el escándalo o el boom del momento. Tenemos una llamadita, vamos a ver, buenos días. Buenos días. Buen día, dama. Saludos para ustedes, que son los que están ahí, Yerlán y Carolina. Gracias. Primero le quiero decir a Yerlán que yo me imagino que todo eso que él dijo, que tiene toda la razón, y yo casi siempre estoy de acuerdo con él, casi siempre. Para mí que quien quiere hacer esa reforma sabe todo eso, Yerlán, todo eso que usted está diciendo, pero está bien que se lo recuerde. Pero todo eso que tú dijiste de la cabeza, que el líder, ellos saben todo eso, pero qué bueno que se lo hayan recordado. Y a Carolina, que yo vi en una noticia, que no es solamente Clarence, que la gente consume, consume siempre, y todo el mundo lo conoce, y todo el mundo en algún momento lo ha tomado. Que eso, están matando personas también. O sea, no es de que una gente va y compra Clarence, sabiendo que está comprando Clarence, que va y compra un ron de esos viejos, de antes, que siguen vendiéndose. Y se lo toman, y se está muriendo gente con ese ron también, con esas marcas registradas, viejas, y que son marcas muy reconocidas en el país, y que tienen muchos años. En esas, esas bebidas también están falsificadas, y están en los supermercados, y están en la venta de cualquier establecimiento comercial. Gracias. Muchas gracias, pasen buenos. Gracias. ¿Quién nos habla? Ajá. Yesenia Concepción. Yesenia, un abrazo para ti. Mire, mira Yesenia, tú sabes por qué pasa eso. Porque aquí no hay una vigilancia del rol. Me voy a cansar de decirlo en este país. Nadie vigila. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el rol de las personas que venden bebidas alcohólicas? Es producir un ron, ¿verdad? Pero ¿quién vigila el rol de esas personas? De que eso esté realmente bien. ¿Quién se le tira frecuentemente? Pero un consumidor, se supone, debería de estar en eso. ¿Salud pública? Pero cuando tú partes... ¿Y quién vigila salud pública para que cumpla con eso? Cuando hay par de muertos, entonces cancelan al ministro. O hay un escándalo de corrupción, ahí lo cancelan. Y entonces, no. Si hay un escándalo por aquí, te crean un escándalo por allí, y equilibran las cosas. Así es la República Dominicana y América Latina. Terrible. Bueno, seguimos. Entonces... Algún día llegaremos. Jonathan Ovalles de Tenares dice, muchachos, un poquito, por favor.